Una tortilla para matar a los niños de ahí lejos, es los matados Ay amigo, no puedo ¿Cuántas esquinas han hecho? ¿Cuántas esquinas? ¿Cuántos habían matado? Ocho han matado aquí Un mojero, dos han matado aquí No, no, no No, no, no Eh, vamos a ver Uff, Dios mío, no está el tío puto ¿Y quién está armando yo? No, pega, pues, si te lo doy La que me dio, eh Ay, con moleazo Eje, vale, el que tiene Marco está vergonzado, yo no lo tengo, eh ¿Qué? Está haciendo Marco ahí Déjame ver Como el de la cabeza, pues Pero, pero, el que jaca, el que jaca como el micrófono Vamos ahí al Ahí arriba, vamos Aquí, ve Ando uno con nosotros también, va Ajá Yo Vamos aquí enfrente, ve De lootear parejo, desde aquí llevamos el corte, ve No, no, no No, no No, no No, no No, no Mira a buscar que tengo una Hay gente, gente, gente Uff, nos corte Va a tener algo, mete uno, no, mete uno, no mete uno Voy a escanearlo, voy a escanearlo Le di Yo lo pegué, nos corte No, no Los amigos, no ves los amigos Aquí está un mechie, anda vean más Va un mini también, ve Aquí viene otro más Eh, revivieron Eh, revivieron Mete uno ahí Le dio una persona, por Marcos, te vio Marcos, te vio Carrible, Marcos Maldito, pensó que se iba a ir Ya te vas a andar yendo jodido Aquí hay ese 4, mira, aquí hay ese 4 Uy, un jump pack Uy, dos jump packs en este lugar, mira, what the fuck Fue además también de los tracks que me maté ahí Vení un helicoptero Yo los disparé, pero aquí vienen perdidos, 4 son Escóndase, mejor escóndase, son 4 Tienen heavy también ellos Tengo mucho lag, mejor escóndase Uy, le quitaste el escudo a uno Uy, le quitaste el escudo a uno A todos los inたque Pero no seendo el Bewegazo No se душen los 6 en la caja ¡Oh! Está abajito, está abajito. Ey, va, va, va. Pégale Marco, pégale Marco. ¡Abajito! ¡Pégale! ¡Está abajo, útil! ¡Está abajo! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Que no nos mate! ¡Que no nos mate! ¡Que no nos mate! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Se va a curar, se va a curar! ¡Marco, vení arriba, Marco! ¡Marco, vení arriba, Marco! ¡No! ¡No! ¡No, man! ¡Ni les creo, men! ¡Puta, men! ¡Eheh, Marco, no! ¡Eheh, Marco, no! ¡No, no puede hacer nada! Ya había estado... ¡Tres había bajado yo! ¡Mmm! Yo bajé uno, dejo! ¡No, hombre! Yo quería revivir, pero no pude. ¿Puedes hacer arrasar? ¡Heh! Una calavera. ¿Viste un ojo que... ...que dieron ahí? ¿En Fortnite? Un ojo. ¿Un ojo? ¿Un ojo que han puesto? No. ¿A dónde lo han puesto? ¿En Fortnite? No lo viste. ¿A dónde hemos ido? Ah... Parque. Ok. No. Ok. Ok. Un ojo. No, el limón de la cruda venía Marco quiere ir ahí No, no quiere ir ahí, es que vamos Al leite, si el leite te llama ahí Que va a ir solo, hay que ir ahí Que va a ir solito, hay que ir ahí Ahí va, carrió, que va a ganar que yo No, 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 no No, no, no No, 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 no Puto, quien tiró los dos ahí Este marco todo me va agarrando No, por favor, vamos a luchar bien aquí primero ¿No querías mariposita? ¿Ah? ¿No querías mariposita? Pisa Tengo gente más, estos son gente Usil Estos son personas más Tengo dos aquí Tres Cuatro No, no muy bien Son abortos, yo me maté dos ya Dos, tres Mate No, un borito Era un bot ¿Por qué dije eso? Quería mariposita yo Ella Ella te dijo ¿Cuándo? Te gustaba, por ejemplo Que put Cuando andaba con Moe Ese Moe, como la tapaba Ella, aquella moe roja Como se llamaba La que cuando se murió Es una chunga Una pelona Una pelona que quería tapar Allá en la casa de Nelly Vienen cuatro ya Mira, cuatro botes Me maté dos Ya ven otro más allá ¿No? No ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¿Más por el Gb? ¡No! ¿Viste la chingaste, mariposito? ¡TOMO! ¡Gracias, papu! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo estaba transmitiendo ese macizo el canal ahí, va Hay gente peleando allá, mira Estaba transmitiendo ese macizo, le dije ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos hasta la Ruta 1, Alexandra al loco hubo, siempre te dan sintonía del canal de Turbo Especial Selecta ¡Gracias! ¡Gracias! el heavy, mira ahí lo acabo de matar ahorita yo ve, hay un vergüe gente ya, mira vergüe el look tambien que los nukes lo han matado uy el heavy, el heavy, esta heavy es dos gente que pueden uno muerto y quien viene con yo eh, el de acá estas allá no joda ven y dame ahi voy usted mira marco como anda ahí looteando todo ahí puro, pichucho todo agarro de ahí esta invitando a Kalei, invitémoslo que pasa a ti? quien es el heavy? ya lo invité a Kalei cuando es el heavy? si mon, pero no ha abierto todavía el de acá que esta ahí ahora no, tal vez esta uno jaja, mira ahí la parte del elicotter te vi? el que? la parte del elicotter mira no te vi, no te... donde estas? la parte del elicotter la parte del elicotter aquí yo me quiera dejando ya jaja denle pues súbense viene la tormenta este marco? por que van a parir? por que van a parir? hey súbanse este marco es mi perro que será tu? claro no van a poder abrir eso ya si los toco la tormenta no los van a abrir anda cagaron man ya rato era de abrir eso no lo abrieron po no lo abrieron po mal bote aquí los espero o activo a pescarle o a jugar pescadito hay un pescadito ahí pescadito verde eh hay un pescadito ahí pescadito verde eh hay un pescadito verde eh hay un morado no me lo agarren gratis da como no me lo agarren jajaja bien pelado el marco oh mira un escarbe uff ahí te voy a dormir no hombre por que no te lo voy a hacer ahí no es que con ajo no te da nada de pecado grande solo lo explota viene gente viene gente viene gente escanealo 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 marco tu marco pg jajaja jajaja darte que quiero ver un pescadito mas morado mirarte una r la escopeta aqui atrás la tengo no 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 que te deje jugar de hélio un rateto que que te deje jugar de hélio te Yo ahorita le voy a preguntar Tu ganas con Ember de healer porque te dejo jugar Pongamos Marco y Ember de healer y Alek Y esa helicotra como quedo trabado eh Vamos a buscar mas gente, quiero hacer mas killes, quiero hacer mas killes Quiero hacer mas killes Vamos No quiero tener en la persona No hay el sequence que nos va en la cima Aquí se diste Es que este marco es puro rata, ni idea de que los canes hay uno ¿Dónde viene? No, el fuego viene ¿Dónde viene? ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Este tiene full vida! ¡P*** vos! Quiero que se haga 15 kills ¡Uhh! Una pata le pegue Ya le habia pegado el bueh ¡Marco! ¡Sabrón! ¿Dónde está el medio? ¡Sí, mamá! Ahí están ahí, espérate ¡Vamos! ¿Tres de kills? No creo que me hago las 15 ya, vas a ver, me las voy a hacer ¿Cuántos me han matado? 12 12 ¿Y yo te he matado una pena? Vamos a ver Vamos a ver, es que hay que encontrar más gente ¡Ahí están peleando allá! ¡Ahí viene! Uy, me están disparando con el roque, ¿no? ¡No le di a eso! ¡Qué fuerte! ¡No puedes, mamá! ¡Un muerto aún! ¡El que empezaba a disparar! Ahí está yo, ahí está yo, ahí está yo Que no te maten, cubre, cubre que no te maten Te maten Que estupido, hoy me cambian Marco está ahí Vámonos, vámonos, vámonos Ahí vienen otros, hey, esos son gente, man Be careful, be careful, be careful, esos son gente Tienen el heavy ese, está blanco ese Buena, buena, Marco lo mató, mira Ah, los dos mató a Marco ya Fíjate, no usquearan y tenían el heavy hace rato ¿Dónde está el heavy? Este lo tiene, este que murió ahí, mira ahí lo tiene Mira, ni lo vi de Marco, mira Ahí lo agarró ya, no lo agarró más Joder, si lo agarró el zarote No, 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 no No, no, no ¿Y esos que están en su gente, man? Cuidado, 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 cuidado ¿Cubriste Marco? O vos te pegaron Tenés mínimo, díl Mira, mira Vaya, yo deletio a uno y me lo pisaron Loco, me pagaron Grand Night Pass Tienes mechis, quien tiene mechis Tienes mechis Siempre tengo una Polara Marco, y que este Marco que esta haciendo? Yo no se que esta haciendo ese Marco No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Se han matado en la tormenta ¿Está listo? Ahí mo De 5 a 5 había quitado la tormenta ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!